Hay algo muy importante que es lo siguiente, hemos hablado durante los programas de música de todo lo que nos recuerda a los años 60 y digo que es importante porque nos concierne tanto a Luisín como a la misma Emilita, a este servidor y tantos otros que a lo mejor en este momento se me escapan de la mente. En esa época esta música que ustedes acaban de escuchar, que era la música moderna en aquel entonces, estaba muy de moda, pero éramos pocos los que teníamos en nuestras rendas el popularizar la música romántica, bien fuese con orquesta o con guitarra, etc, etc. Entonces nombro a Luisín y a este servidor porque en esa época tuvimos la oportunidad de imponer nuestras canciones románticas sin menospreciar las que acaban de escuchar entre paréntesis y me gusta y es muy buena. Entonces Luisín y yo vamos a hacer algo. Luisín, por favor. Voy, pero entonces vamos a un corte en el momento para que se preparen y venimos otra vez ya con el programa de los 60. Ya regresamos. Bueno, continuamos en el programa y ahora sí están listos, o perdón un momentito que Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo Morales y Luisín Landais van a intervenir ahora. Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negarme ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Y aquí en ese rincón yo miraré, atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú ya en quien creer, si me fallaste tú ya en quien creer, si me fallaste tú ya en quien creer, para qué comenzar te levantar, si siempre tendré miedo a tropezar, con otra como tú. Muchísimas gracias. Edith, iba a cantar, tú ibas a cantar algo, porque nos están pidiendo mucho que cante, están pidiendo mucho por teléfono que cante Edith Salcedo, que cante Edith Salcedo. ¿Qué quieren? Incorpórate. Osvaldo, tú sabes que... Bueno, si esa canción... En Japonesa. Esa canción... En Re... La canción Moliendo Café, bueno... La primera vez que yo la grabé fue en el año 64, que fue la que me promocionó para Japón. Después la compañía japonesa me contrató... ¿Para qué te sientas aquí al lado, padre? Ajá, la compañía Ishi Music Production me contrató... Y cada año... Siempre fue mi hit Moliendo Café. Cada año le iban haciendo diferentes arreglos. Y el último arreglo que se le hizo Moliendo Café por los japoneses fue en el año 68. Y tiene un tipo de... Los japoneses dijeron, bueno, ya que ella es... Decían la artista del Caribe, la reina del Kogi Rumba. Vamos a hacerle un arreglo que tenga algo de tropical. Y es el que actualmente siempre canto en todas mis presentaciones. El Moliendo Café. El Moliendo Café lo canta en español, ¿no? En mitad español, mitad japonés, mitad español. Bueno, vamos a ver si te lo sale ahí en re. ¡Gracias! 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 La segunda. Y en la fiesta de los cafés, dale, vuelven a sentir. Es ya su incontración de amor de la vieja molina. Y en el estarco de la noche parece el fruto. Tan, tan, moliendo café. Toro, moliendo café. Así, moliendo café. Toro, moliendo café. Huele, huele, no café. Cafécito calientito, cafécito calientito. Dejara que lo cante en el jabón pa' que sepa como sea el café 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 café. Toro, moliendo café. Toro, moliendo café. Toro, moliendo café. Toro, moliendo café. Chabadabadabadabaupa, chabadabadabaupa. Chabadabadabaupa, chabadabadabaupa. Toro, moliendo café. Huele, huele tu café. Cafécito calientito, moliendo café. Cafécito calientito. Dejara que lo cante en el jabón pa' que sepa como sepa el café 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 chistito dojente. Toro, moliendo café. Voliendo café a las fuentes. Toro, moliendo café. Muchísimas gracias